A ver si entiendes esto. ¿Sabes lo que se dice? Que una de las características que separa el ser humano del resto de los animales es la capacidad de gastar bromas los unos a los otros. Pero con la historia que te voy a contar te voy a demostrar que no solo nosotros gastamos bromas. Ya lo verás, estate atento y mira. ¡Hey! Hoy 28 de diciembre a las puertas del Año Nuevo. Dejad que Radio Sorpresa de Fresa os dé un consejo para esta noche muchachos. Ojo con los fuentes y los fiestas y de vuestra mismísima madre, ¿ok, boys? De las apariencias, no. Que cualquier día, en cualquier rincón, te encontrarás con lo más extraño en un lugar. ¡No sabes qué hacer! ¡No sabes qué hacer! ¡Vas a llutar para reñar! ¡Sueños y hablar! ¡No! ¡Aguien! ¡No! ¡No esto no es posible, hombre! ¡Pero también tiene que pasar todo a mí! ¡Vaya día hoy! ¡Joder, qué raro! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¿Y mi coche? ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Estoy hasta los huevos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.